El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad del mundo. No hay una opción para otra entrega que espero disfruten en la comodidad de su hogar. O quizá en su recámara, en su estudio, sala o hasta en su auto. O incluso mientras caminan, con su dispositivo móvil. No hay un solo modo de escuchar The Monster Lurks. Excepto con las luces apagadas. Y si van caminando, quizá de noche. Con mucho cuidado. En esta ocasión tenía que tocar un tema que ha estado haciendo cierto revuelo en las redes. Y es el de un posible Silent Hill para la nueva Playstation 5. Que como sabrán, ya está en preventa a esta nueva máquina de Sony. Sí, esto es un rumor. No he logrado ver si hay un indicio de que pudiera haber algo de verdad en este rumor. Pero la información que lo acompaña es que se trataría del Silent Hill original en un remake. Y no un reboot, que eso ya lo vimos en el tristemente infame Shattered Memories. Tal y como ocurrió con Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Sin saber tampoco en qué motor gráfico estaría elaborado este remake. Que la apuesta podría ir por el Fox Engine. Última aportación de Kojima a Konami. Lo que haría que se viera increíblemente bien. Como referencia tenemos Metal Gear 5. Además sería un videojuego exclusivo como en su tiempo lo fue el Silent Hill original. Algo que yo lamento un poco porque si sale para más consolas, más gente lo conocerá. Por otro lado, es claro que el desarrollo puede ocurrir dentro de Konami o vigilado por ellos. Lo que sí es seguro es que jamás volvamos a ver al Team Silent original. Porque además, pese a lo que estos rumores dicen, que se va a reunir de nuevo ese gran equipo. Lo cierto es que Masahiro Ito ya dijo que jamás volverá a participar en el desarrollo de otro Silent Hill. Que se le hace muy aburrido, según sus propias palabras. El único que quizá se perfile de nuevo sería el que en gran medida inventó Silent Hill. Y ese es Keiichiro Toyama, quien trabaja actualmente para Sony. Así que el desarrollo posiblemente estaría a cargo de la casa fabricante del hardware. De un equipo liderado por Keiichiro. Posiblemente los desarrolladores de la serie Siren. Y con la venia de Konami, que dejó a Silent Hill relegado a compañías occidentales que poco comprendieron el concepto fundamental de la serie. Pero no debemos abandonar la perspectiva de que todo esto son rumores. Hay quienes dicen que tienen fuentes fidedignas y confiables dentro de Konami. Y que por tanto, hay bases para considerar estas informaciones como filtraciones. La realidad es que, sin algún tipo de evidencia, no veo como considerar todo esto, algo más que un rumor, que no esté basado en nuestros propios deseos. Solo imaginen un Silent Hill original con la tecnología actual. Y los posibles añadidos como poder jugar con Sybil Bennett o la propia Lisa Garland, muy al estilo de Silent Hill 2 con Maria. Existe un informante, al parecer con fuentes dentro de Konami, que pese a que no se ha revelado su nombre, por supuesta seguridad, ya filtró toda esta información que ahora les relato. Pero además, se supondría que en breve estará liberando pruebas que confirmarían el rumor. Esto es algo que a su vez informa el contacto de esta fuente en Twitter. Aquí mismo en YouTube se está enrolando ya toda esta información, mayoritariamente en inglés. Y pese a que todo esto se ve factible, la realidad es que el último Silent Hill que vimos anunciado, fue cancelado hace ya 5 años. Sí, a lo del bodrio conocido como PT. Y con la mala reputación que cada juego y spin-off de Silent Hill se han ganado, sinceramente veo muy lejano el día en que surja otro Silent Hill, ya sea como una nueva entrega, o el original, Renacido. Hablando del remake, ¿qué te gustaría ver en un posible nuevo Silent Hill? ¿Qué personajes te gustaría manejar si fuera el original, además de Harry Mason? ¿Te gustaría que salieran remakes de otras entregas? ¿Cuáles serían? No olvides dejar tus comentarios. Al contrario del capítulo de la semana pasada, esta entrega será corta. Pero estoy realizando algunos ajustes en el canal, mejoras en el opening, que ya habrán visto, en los cintillos, en el sonido, y claro, indagando un poco más y haciendo guiones con entregas que han quedado pendientes o bien fueron referidas o prometidas. Entre estas entregas viene un especial de la película La escalera de Jacob. Y algunas más que de hecho también fungieron como modelo de inspiración, como es el caso de El Exorcista 3. Las referencias de Silent Hill, el original, en un exhaustivo y detallado análisis. El parche de optimización para Silent Hill 2. Los avances de animación de Silent Hill para lo que será un documental que ese aún no sé para cuándo lo podamos finalizar porque no depende sólo de mí. Y otras sorpresas que ya he anunciado antes. Ahora para despedirme les dejaré un spot de TV que realicé para una empresa italiana que vendía productos digitales para diversos medios como los celulares en aquel tiempo muy de moda los juegos y aplicaciones hechas con Java. Este spot fue precisamente sobre Silent Hill en un spin-off que no tuvo gran repercusión y que quizá en un futuro video llegue a tratar sobre estas pequeñas expansiones. Así que te recomiendo que pongas atención a las previas entregas si es que aún no las escuches. Y mantente al pendiente de las siguientes entregas porque verás transformarse la realidad. Les agradezco de nuevo su atención y su paciencia. Igualmente les agradezco los comentarios que amablemente nos comparten en esta comunidad de ningún lado. Bueno, la acabo de bautizar pero es agradable ver que son ustedes mismos los que se consideran ya dentro de una comunidad de la cual me honra formar parte. Los espero el siguiente viernes y recuerden por favor no vayan a encender la luz. Únete al club y jueguen el pueblo más escalofriante. Atrévete a entrar a Silent Hill. Envía Temor al 24444. Temor al 24444. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!